El Citroën ZX 16 válvulas fue presentado en septiembre de 1992 en el Salón del Automóvil de París. El modelo venía a posicionarse sobre lo que en ese momento era el tope de gama, que era el ZX Volcane. Este montaba una mecánica de 1900 centímetros cúbicos con culata de 8 válvulas que generaba 130 caballos. Básicamente era el mismo motor que montaba el 205 GTI. El Volcane estaba solo disponible en la carrocería de 5 puertas y nuestro protagonista estaba solo disponible en la de 3. Cuando se presentó estaba en el mismo stand al lado del ZX Rally Ride, que posteriormente participaría en el París Dakar. Realmente esto de ZX tenía poco, ya que era un Peugeot 205 Turbo 16 del Grupo B con una carrocería de fibra situada en ZX. Nuestra variante, aparte de estar solo montada sobre la carrocería de 3 puertas, llevaba un kit aerodinámico específico del modelo, para resaltar que era la versión más deportiva. Y montaba unas llantas de 15 pulgadas, que hoy parecerán pequeñas, pero en aquel momento eran unas llantas grandes. En el interior también teníamos unos acabados específicos, incluso podíamos montar en opción una tapicería de cuero. Pero lo principal era la mecánica, teníamos un 4 cilindros de 1998 cm3 con culata de 16 válvulas, de ahí su nombre, y que teóricamente rendía 155 caballos a 6.500 revoluciones. Pero realmente esta potencia pocas veces llegaban las unidades a darla. De hecho en 1993 se revisó la mecánica y se bajó la potencia a 150 caballos, que realmente estaban poco por encima de los 130 del volcán. El modelo en 1994 sufre un restyling estético, pero realmente la mejora importante aparece en 1996, cuando aparece un nuevo Citroën ZX 16 válvulas. La mecánica se actualiza y pasa a rendir una potencia de 167 caballos. Es la misma mecánica que estaba montando el Peugeot 306 GTI. Eso sí, en el ZX encontramos una caja de 5 velocidades en lugar de la D6 que montaba el 306. En esta versión tope teníamos una velocidad punta de 217 km por hora y un 0 a 100 en 8,3 segundos. Este cambio hacía que la velocidad punta del ZX fuera un kilómetro más alta, ya que eran 216 la del 306, pero sin embargo la aceleración del 306 era de 8 segundos solo, en lugar del 8,3 del ZX. A día de hoy, dentro del mercado de clásicos o de ocasión, tenemos unidades disponibles a partir de 6.300 euros, hasta un tope de en torno a los 12.000. Las diferencias de precio van a venir dadas porque sea un primera o un segunda serie y sobre todo por el estado de conservación y kilometraje que pueda tener la unidad en cuestión. Lógicamente, cuanto más baratas sean unidades que le tengamos que hacer algún tipo de actualización o restauración.